Good morning everybody. Para los que me conocen y los que no, mi nombre es Gianfranco y soy el profesor de inglés. He querido hacer este pequeño video para poder reforzar el tema que mandé el día lunes, que es el verbo to be. Ya que vendrán otros ejercicios con este mismo tema y también nos servirá para el futuro. Ya que esta es la base del inglés y si la aprendemos vamos a ir de maravilla este año. Entonces, vamos a reforzar rapidito. Tengo pronouns, pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres están hechos para hablar de personas, animales, cosas que suelen reemplazar a los nombres propios. Vamos a empezar. First person. Primera persona. La primera persona está conformada por la palabra I, que significa yo. Cuando quiere hablar de mí mismo voy a usar el pronombre I, yo. Se escribe en una I mayúscula, siempre en mayúscula. La segunda persona está conformada por el pronombre I, que significa tú. Lo vamos a usar cuando querramos hablar de una persona que tengamos enfrente, tú. Tenemos la tercera persona, third person. Tenemos el pronombre I, que significa él. Vamos a usar I cuando querramos hablar de un chico, de un hombre, de un niño, que esté solo. He, por ejemplo, doctor. He, firefighter, bombero. He, baby. En este caso es un niño. He, usamos la palabra he. En el caso de she, lo usaremos para hablar de una mujer. She, ella. Y al it, cuando querramos hablar de un objeto, de un animal, de una comida. Es decir, que sea uno, singular. It. Lápiz. It. Mesa. It. Elefante. It. Apo, manzana. It. Estos tres, primera, segunda y tercera, están en singular. Quiere decir que vamos a hablar de uno. Estos, a su vez, tienen los plurales. ¿Sí? Tenemos, en este caso, we, que es el plural de I. Es decir, we significa nosotros. ¿Cuándo voy a usar we? Cuando esté yo incluido en este grupo. For example, my friend and I. Mi amigo y yo. Yo estoy incluido en este grupo. ¿Con quién? Con otra persona. Por lo tanto, usaré el pronombre we. Tengo you, otra vez. En este caso, significa ustedes. You. Es decir, le hablo a varias personas. ¿Cuál es la diferencia entre el you de la segunda y el you del plural? Ejemplo. Tengo yo a mi amigo Pepito frente a mí. Yo le diré, you are my friend. Tú eres mi amigo. Estás solo. Pero si yo estoy, ejemplo, en el salón. Yo le quiero hablar a los chicos. Yo le digo you, ustedes. ¿Ok? Ustedes. Es decir, cuando hay más personas a las que yo me quiera dirigir directamente. They. Significa ellos. They es el plural de la tercera persona. Es decir, si yo veo un chico, diré he, uno. Si yo veo dos, tres, cuatro, usaré they, ellos. Si yo veo una chica, usaré she. Pero si veo más de dos chicas, usaré they, ellas. Si yo veo un lápiz, usaré it, es una cosa. Pero si yo veo doce lápices, usaré they, porque se convierte en varios objetos. Yo veo un perro en la calle, yo diré it. Veo cinco perros, usaré they. ¿Sí? Ya que tenemos más. Más de dos. De esta manera usamos los pronombres. Ahora, también tenemos el verbo to be, que es a donde quería llegar. El verbo to be se divide en tres. Am, is, are. Significa ser o estar. Estos verbos van a ayudar a que los pronombres funcionen de manera correcta en una oración. Ellos, al poner con los pronombres, ¿sí? Se conjugará el verbo. Es decir, cuando yo quiera hablar de mí mismo, usaré el verbo to be am. I am. Siempre van a ir juntos. Yo soy o yo estoy. I am a doctor. I am happy. Yo estoy feliz. Yo soy un doctor. En el caso de you, usaré are. You are. Tú eres. You are a doctor. Tú eres un doctor. En el caso de la tercera persona, usaremos is. He is. She is. It is. Él es. Ella es. Eso es. He is a doctor. Él es un doctor. She is a nurse. Ella es una enfermera. It is a table. Es una mesa. ¿Sí? Siempre en singular. En el caso de los plurales, we, otra vez se repite you, they, usaremos are. We are friends. Somos amigos. You are friends. Ustedes son amigos. They are friends. Ellos son amigos. ¿Sí? De esta manera vamos a usar el verbo to be con los pronombres. Pero, ¿qué pasa si una oración no está así? Hay un nombre propio. Voy a reemplazar. Es decir, si yo veo una oración que dice Francisco, espacio, a doctor. Lo que yo tengo que hacer es reemplazar. Francisco, ¿quién es? Es un hombre, una mujer, es un perro, hay personas. Un hombre. Entonces, en mi mente, yo voy a reemplazar Francisco por qué pronombre. Exacto. He. Y he, ¿con quién trabaja? Eso. Entonces, la oración sería Francisco es a doctor. ¿Sí? Y así vamos a ir reemplazando pronombres para poder saber con quién trabaja. Si yo digo Margarita, Rita, en I, ¿cuántas personas hay en la oración? Tres personas. ¿Estoy yo incluido en la oración? Claro que sí. Entonces, en mi mente, Margarita, Rita, en I, se reemplaza por we. Y we trabaja con are. Y así vamos a ir trabajando todos los pronombres para saber con quién trabaja. En este caso, el verbo to be. Si yo veo cuatro personas y yo no estoy en ese grupo, diré they. ¿Con quién trabaja they? Are. Y así vamos a ir reemplazando. En el ejercicio de hoy vamos a usar esto más una pequeña cosita. Todo esto está en afirmativo, afirmativo, positive. Pero hoy vamos a usar la palabra not. Vamos a usar el negativo. Es decir, se le aumenta después del verbo to be. I am not. Yo no soy. You are not. Tú no eres. He is not. Él no es. She is not. Ella no es. It is not. Eso no es. We are not. Nosotros no somos. You are not. Ustedes no son. They are not. Ellos no son. I am not a doctor. Yo no soy un doctor. Es decir, la palabra not se va a agregar después del verbo to be. Y también veremos lo que son preguntas. ¿Sí? Cuando hacemos preguntas, el verbo to be va delante. Es decir, am I a doctor? ¿Soy yo un doctor? Si me lo pregunto a mí mismo, me responderé de manera positiva. Yes, I am. Si fuera negativa. No, I am not. Igual aquí. Are you a doctor? Le estoy preguntando a una persona que está delante mío. Si fuera positivo, me diría, yes, I am. Negativo. No, I am not. En el caso de he, yo preguntaré, is he a doctor? El verbo to be está delante. En respuesta afirmativa sería, yes, he is. Negativo sería, no, he is not. Bueno, esto lo voy a poner en una hoja para que sea más fácil el recordar, ¿sí? Cualquier consulta por CIE web o por correo electrónico, ¿sí? Espero que haya sido un poco más entendible este tema. Y nos vemos pronto. Bye.